La princesa Leonor se hunde al conocer los planes de Leticia y su hermana. La princesa Leonor cuenta los días para regresar a España. Es posible que ya tenga las maletas preparadas para disfrutar de las vacaciones de Navidad en casa, junto a Leticia, Felipe y su hermana. Mientras aguarda por el final del primer trimestre del curso, observa con cierta envidia los planes de su familia. Como han hecho muchos españoles con motivo de los festivos del Día de la Constitución y de la Inmaculada, ellos también realizarán una escapada. Era habitual que Leonor y la infanta Sofía desconectaran unos días de sus compromisos en compañía de su madre por estas fechas. Y posiblemente hayan tratado de mantener estas ideas pese a la ausencia de la princesa. Hay que decir que no hay constancia del destino, sobre todo porque la Casa Real no tiene obligación de informar sobre sus vacaciones privadas. Hace unos cuantos años era habitual ver a Leticia y a Felipe en Vaqueira disfrutando de las pistas de esquí. Sin embargo, con el paso del tiempo, la opinión de la asturiana ha ido ganando peso. Quiso desentenderse de las habituales costumbres de la familia real. Y la nieve y el deporte blanco ya ha pasado a la historia. A medida que sus hijas se iban haciendo mayores, la reina se decantaba por realizar una pequeña escapada con ellas. Mientras tanto, su marido se quedaba en la Sierra Madrileña esquiando. Pero este puente se desconocen los planes de Leticia y de la Infanta. Posiblemente hayan aprovechado los festivos para desplazarse a algún país desconocido y conocer una nueva cultura, algo que les atrae mucho. Esto provocaría una cierta envida sana en Leonor, que también es una apasionada de los viajes. La joven sigue inmersa en sus estudios en el WC Atlantic College de Gales. Allí continúan con el curso académico con normalidad. Mientras tanto, en España disfrutamos del tradicional puente que en esta ocasión se ha alargado durante cinco días. Por lo tanto, la princesa se quedaría sin sus habituales mini vacaciones con su madre y su hermana. Aunque no lo hayan confirmado, hay muchas posibilidades de que hayan hecho las maletas. Sobre todo porque en la agenda de la Casa Real no hay ninguna actividad prevista hasta el próximo jueves 9 de diciembre. Ese día Leticia tiene previsto acudir a los actos organizados en el Caixa Forum de Madrid por el 75 aniversario de UNICEF. La familia real tiene derecho a disfrutar de su tiempo libre sin necesidad de dar explicaciones. Pero lo único que está claro, es que este año la joven se quedará con las ganas de acompañarles. Leonor no pisa a España desde octubre. De momento no hay confirmación sobre su regreso a España. El último acto público de Leonor en nuestro país fue el 22 de octubre con motivo de los premios Princesa de Asturias. Estuvo acompañada por toda su familia en la ceremonia del Teatro Campoamor. Unos días más tarde celebraría con los suyos su 16 cumpleaños. Aprovechó esa semana que tenía libre para desconectar y recargar pilas. Tenía por delante la recta final del trimestre, en donde será momento de realizar balance sobre su rendimiento académico. Algunos medios desvelaban hace unos días que el curso en el internado de Gales podría finalizar el próximo 10 de diciembre. Eso supondría que al día siguiente ya pudiera estar volando con dirección a Madrid. En cuanto a la fecha de regreso, manejaban el 5 de enero, que es cuando arrancarían las clases. De ser así, Leonor ya estaría con todo preparado para regresar con los suyos y disfrutar de Leticia y su hermana Sofía. Lo peor de todo, es que no podría compartir con ellas el Día de Reyes. Gracias por ver el video.